El profesor e investigador donbenitense Julio Carmona Cerrato ha presentado a la prensa su nuevo libro titulado Don Benito en la memoria de sus emigrantes al nuevo mundo. Esto es algo que yo le tengo que agradecer en mi doble vertiente de ciudad donbenitense que ama a don Benito y también como concejal de cultura. Porque el hecho de que haya gente siempre ambientado porque hay que reconocer las cosas tal cual son. Todo este tipo de cuestiones nacen ambientadas en torno a una actividad importante como es el premio Santiago González. El premio Santiago González creó un ambiente de investigación que propició el hecho de que varios ciudadanos donbenitenses, varios investigadores, entre ellos Julio, accedieran y acudieran a la investigación histórica de una forma absolutamente pasional. El libro hace alusión a los 137 donbenitenses que según los registros oficiales viajaron al nuevo mundo. Además dedica apartados importantes a la institución de las capellanías y a las figuras de Alonso Cabeza de Herrera y Diego González de Arcos. Nos ha puesto en conocimiento de todos los donbenitenses un montón de hechos, un montón de sucesos, un montón de personajes y un montón de usos que los donbenitenses actuales desconocíamos. De hecho, Alonso Cabeza de Herrera fue un hombre que dejó un legado importante económico y un legado importante en el nuevo mundo. Julio Carmona ha destacado el trabajo de investigación que se enmarca dentro del premio Santiago González. Proceso investigador que hoy ve, yo creo que ya es el séptimo libro y que como bien decía Manolo, se enmarca en el premio de investigación Santiago González Murillo, que es efectivamente el marco idóneo que ha permitido que una serie de personas, de investigadores, de estudiosos de don Benito y de la comarca, pues podamos encontrar un ámbito en el que hacer explícito nuestro trabajo investigador que siempre es un trabajo silencioso y solitario. Como explica su autor, Julio Carmona, el libro consta de tres partes. El trabajo de don Benito en la memoria de sus emigrantes al nuevo mundo que tiene, yo diría que tres grandes partes. Una primera parte en la que analizo los datos de migración, los datos de aportación de inmigrantes de don Benito al nuevo mundo durante los siglos XVI y XVII. Una segunda parte está dedicada a la figura de Alonso Cabeza Herrera, don Benintense, que en el siglo finales del XVI y principio del XVII va a desarrollar su vida en la ciudad de Potosí. Por último, otro personaje, en este caso prototipo del establecimiento de la fundación de Obras Pías, es Diego González de Arcos, del que ya sabemos algunas cosas, cuando presentamos a los vicios públicos el documento, primer documento que se publicó a un don Benitense en Lima en 1719. Diego González de Arcos, pues también aparece con mucha mayor extensión su vida en este trabajo. El libro pertenece a la colección editorial del Ayuntamiento de Don Benito y tiene ilustraciones de Juan Ricardo Montaña y Javier Ortiz.